hola qué tal amigas soy camila g y les doy una cordial bienvenida aquí a mi canal maravillas del bordado con camila g y bueno en este vídeo ya les muestro mi labor terminada de la tetera nochebuena así es como me ha quedado mi labor terminada ya la mayoría de las puntadas ya está aquí en mi canal aquí está pétalo de nochebuena en tetera la hoja ya solamente en este vídeo les voy a compartir la puntada que utilicé para la boquilla de la tetera y también la utilicé para esta parte de acá abajo la tacita esta parte y esto que es el asa de la tetera y la tacita es puntada de petatilla de uno por uno de dos por dos perdón de dos esta parte es punto atrás la galletita es la puntada número 54 que ya está aquí en mi canal puntada para pan y todo lo delineé con punto atrás y bueno entonces vamos a empezar haciendo la puntada que yo utilicé para esta parte de la tetera si notan utilicé una base en puntadas de red vamos a entonces iniciar haciendo como base puntada de red muy bien ya está aquí mi base de puntada de red y ahora con otro color y mi aguja ensaltada con hilo sencillo voy a trabajar toda esta línea de cuadritos y voy a empezar sacando mi aguja en este cuadrito de acá voy a envolver este que tengo aquí de esta manera meto mi aguja y salgo en la siguiente línea ahí lo estoy envolviendo envuelvo el que sigue no los aprieto tanto pero tampoco me deben de quedar tan flojitos así termino todo lo que es esa línea esta puntada es más que nada de relleno para cualquier espacio pequeño yo en mi tetera la hice un poquito más cerrada que está y la trabajé en un solo color aquí fijo y vuelvo a salir aquí voy a salir en ese cuadrito que fue el que envolví así y ahora el que voy a envolver van a ser los cuadritos de esta línea y lo voy a envolver así y salgo a un ladito de lo que es la línea que ya trabajé así de esta forma y ahora como voy de regreso pero al mismo tiempo voy rellenando también envolviendo mi cuadrito así así es como me va a quedar esta puntada esta puntada también la utilicé para la boquilla de la tetera naranja que ahorita no la tengo pero también la utilicé ahí quienes están en este quienes me tienen agregada en facebook o en el grupo ahí pueden ver la foto la foto de la labor terminada y aquí entonces como les decía salí del mismo cuadrito en el que terminé en medio y ahora trabajo esta línea de cuadritos regreso aquí vuelvo a empezar como al inicio envolviendo y salgo en el cuadrito que está a un lado el que ya trabajamos así de esta manera de modo que entonces ahí me están quedando ya intercaladas y de esa manera entonces mi puntada ya va quedando más cerradita así es como yo trabajé toda esa parte del área de la boquilla de la tetera está sencilla y la pueden trabajar para cualquier espacio pequeño que quieran rellenar aquí ya está en dos colores y en mi tetera en uno solo aquí nuevamente fijo y vuelvo a sacar mi aguja aquí en el en el mismo cuadrito que te acabo de de rellenar y automáticamente vuelvo a empezar así es como yo trabajé como ya les comentaba esa parte ahí está ahí está en dos colores y un poquito más abierta y ya mi tetera ya lo tiene en un solo color pero más cerradita listo terminé entonces nuevamente otra línea ahí está así es como yo hice esa parte de la tetera muy bien chicas entonces ahí está mi labor terminada espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente labor que estén muy bien bye bye la tetera no 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 Gracias.